Música Nubre región, de la tierra al corazón, de la cordillera al mar, desde el campo la ciudad. Nubre región, cada comuna un cantar, veinte un coros y una voz, juntos en una canción. Nubre región, del nevado amanecer, Cayumanque y el Coiquén, y en su vaya atardecer. Nubre región, de progreso y tradición, de artesano y de cantor, arte y patria es mi región. Nubre región, una de la creación, del poeta y del corazón. Nubre región, una de la creación, del pintor, del artista, el creador. Nuestro rincón, es la patria en mi región, es el sueño y la ilusión, puede ser Nubre región. Nubre región, unidos por la razón, cada comuna un cantar, veinte un coros y una voz. Nubre región, con el sueño y la ilusión, de ser una sola voz, con una misma canción. Nubre región, Nubre región.